A 26 días de las elecciones nacionales, los dos candidatos que lideran las encuestas de intención de voto se enfrentaron anoche en un debate televisado. El nacionalista Luis Lacalle Pou y el frenteamplista Daniel Martínez cruzaron propuestas y críticas a partir de cuatro ejes temáticos, economía, seguridad, desarrollo humano y futuro. No quiero que retrocedamos en los logros, porque cada logro ha significado el esfuerzo de generaciones de uruguayos y uruguayas. Por eso yo no pido que me voten a mí, pido que voten un proyecto político que ante todo ha tenido a la gente en el centro de los desvelos. Yo les quiero pedir algo muy importante, les quiero pedir su confianza y espero poderlos mirar a los ojos dentro de cinco años y haber cumplido. Nosotros nos queremos hacer cargo, yo me quiero hacer cargo. ¿Qué conclusiones deja este debate? ¿Cómo salen parados los dos presidenciables? ¿Puede hablarse de un ganador? ¿El intercambio de ayer tendrá impacto en la recta final de la campaña? Por esos lados irá la conversación a partir de este momento con quienes nos acompañan en la mesa. En primer lugar, Fernanda Boyd, politóloga, integrante de las mesas de análisis y políticos. Buen día, Fernanda. Buenos días. También está Gonzalo Ferreira, periodista, editor jefe en el diario El Observador. Buen día, Gonzalo. Buen día, un gusto estar por acá. Y en cualquier momento se incorpora Federico Irazábal, sociólogo, consultor en comunicación política. ¿Por dónde empezar, no? ¿Por dónde empezar? ¿Hasta qué hora trabajaste, Gonzalo, anoche? Y ayer tuvimos un cierre más tardío que lo habitual. ¿Tirón largo? Sí, sí, sí. Y bueno, como hasta las doce y pico más o menos estuvimos ahí envueltas. ¿Y Fernanda? ¿Estuviste pendiente del debate? Anotando, supongo, en ese cuaderno que trajiste. Sí, ya no confío en la memoria. ¿Y después? Y no, después viendo algunas reacciones. De hecho, en simultáneo al debate estuve siguiendo en las tandas, estuve siguiendo dos cosas. El debate extra large del partido digital, porque me despertaba bastante curiosidad. Había pocos espectadores. Y después las reacciones en redes y los comentarios periodísticos, inmediatamente después del debate, pero no me quedé mucho más. Sí, es interesante ese aspecto, porque si remitimos al debate último que teníamos, el de hace 25 años, en aquella época no era tan fácil recibir ecos, ¿no? De cómo la gente había observado, qué conclusiones había sacado. Sin embargo, acá, ahora, en este mundo de las redes sociales, ¿cuántos de los telespectadores de anoche estaban al mismo tiempo, al mismo tiempo, con el teléfono en la mano, viendo qué decían, qué se decían las redes, ¿no? Sí. A mí me pasaba algo. Me llegaban algunos mensajes pidiendo la opinión profesional. Y mi respuesta es, primero decime qué te pareció a ti. Porque, claro, me interesaba saber cómo se estaba viendo eso. Y terminaba confirmando lo que ya sabemos, ¿no? Digamos, la evaluación sobre el desempeño de los candidatos depende mucho de las expectativas previas y de las afinidades previas. Entonces, para los blancos convencidos de votar a la calle, obviamente fue paliza de la calle. Para los frentistas, que ya están convencidos de que van a votar a Martínez, lo pasó por encima Martínez. ¿En ese sentido, Gonzalo, tú? ¿Estuviste pendiente también? No, no tanto porque... Se dividieron las tareas. En la redacción, claro, había muchas tareas para hacer. Pero sí me parece interesante esa retroalimentación que existe. Creo que también a veces están un poco sesgadas por eso mismo que hice, a través de las redes. Yo creo que muchas veces sobredimensionamos también nosotros el impacto cuando es un micromundo bastante chico el que está comentando. Sí. Ahora, capaz que podemos dedicarle un tiempo a este aspecto, pero mi impresión es que en las redes pasan como varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Por un lado tenemos las reacciones espontáneas de ciudadanos, ¿no? Cada vez son menos. ¿No? Que con sus cuentas dicen lo que les pareció, critican, elogian, en fin. Perdón, no sé si son menos, pero capaz que son las que menos repercusión tienen. Sí, sí. Los entes autónomos cada vez son menos. Después están las bandas, ¿no? Exacto. Los ejércitos, los militantes de un lado y del otro que juegan y juegan partidos importantes. Y por último agregaría los aparatos oficiales de propaganda, de marketing, de los dos candidatos en este caso, ¿no? Todo eso estuvo en juego ayer. Vi, por ejemplo, tanto en la calle Pó como en el Frente Amplio, de formas distintas, una estructura de comunicación que tenían armada de antes y que fue aprovechando, ¿no? Momentos, frases, imágenes para destacar lo que más le parecía conveniente a cada una de las dos opciones, ¿no? ¿Lo viste eso tú, Fernanda? Sí, sí. Se vio en las tandas con las publicidades de cada uno de los candidatos y de los partidos, pero se vio en redes. Y se vio claramente que había operadores, ¿no? Entonces los entes autónomos son cada vez menos, porque además los entes autónomos, como decís vos, tienen muy pocos incentivos para participar de estas polémicas, porque justamente por definición están por fuera de la disputa polarizada. Y por supuesto está todo lo que se llama memes en esa jerga, ¿no? Sí, yo pensé que iba a haber mucho más. Vi poca cosa. Bromas, fotos, todo eso. Yo vi bastante ya. Yo vi bastante. Sí, yo, bueno, depende de las redes, ¿no? Entonces, veamos, ¿se puede pensar en un ganador? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, acá es como... Yo creo que sí. Se puede pensar en un ganador. Desde luego, ganador respecto de qué y en cuanto a qué y qué impacto tiene, eso lo podemos matizar. Pero yo creo que la calle salió mejor parado que Martínez del debate. Sobre todo pensando en eso de que el que pega primero, pega dos veces. Los primeros dos tramos del debate, Fernando Andach decía recién contigo, se lo vio muy incómodo a Martínez, acartonado, duro, como que no estaba ahí. Y en el debate, a ver, muchos de los críticos de las redes otra vez decían, bueno, no se dijo nada, no hubo mucha propuesta. El debate no es para eso. O sea, el que quiere saber la propuesta, que baje los programas y los lea. Es un espacio de televisión para intercambio de ideas, reforzar imágenes y criticar al otro. Pero no es un ámbito de exposición de programas. Sí, es un evento noticioso. Sí, es un evento que acerca los principales puntos de las propuestas de cada partido a personas que tal vez no se informarían proactivamente de otro modo, y en ese sentido tiene un componente informativo y de construcción cívica, si se quiere, pero no es la instancia para exponer todos los puntos de todas las líneas programáticas. Eso me parece que lo tenemos que tener claro. Pero qué pasa, también muestra algunas habilidades o proyecta algunas habilidades que pueden ser habilidades propias de los candidatos que pueden ser construidas para el debate. Lo cierto es que la calle se lo vio más presidenciable, mucho más cómodo, con mucho más oficio, con más cintura. Y eso fue muy claro en los primeros dos bloques, pero estuvo presente a lo largo de todo el debate. Martínez leía más, se notaba que bajaba la vista, cometió más errores porque justamente estaba leyendo. Se corrigió muchas veces, en un momento hablando del déficit, de la intendencia. Bueno, un déficit altísimo, no, bueno, alto. A ver, eso porque estás leyendo. A propósito del déficit que recibió. Él quería mostrar que había mejorado las cuentas de la intendencia y aludió a cómo había recibido la intendencia, pero la había recibido de otros Frente Amplista. Muchos años de gobierno Frente Amplista. Entonces se lo vio mucho más ajustado al libreto y con más dificultad para salirse del libreto a Martínez. Lo que pasa es que, claro, Martínez ha sido intendente, ha sido ministro. Pero la calle Pau ha sido senador, parlamentario. Sí, se le notaba el oficio. Y tiene oficio, tiene boliche, como decía González. Y si bien Martínez estuvo cinco años en el Senado, el mismo ha reconocido que no es lo suyo, no se sintió cómodo. Es cierto. Básicamente Martínez se caracteriza por los otros cargos que ocupó. Exacto. Estoy de acuerdo con Fernanda, creo que la calle Pau se mostró mucho más sólido en los primeros dos bloques. A mí me dio la sensación, todavía no lo he podido chequear porque han pasado pocas horas, pero que hubo mucha estrategia en los cortes. Se vio alguna actitud de cambio, digamos. En el caso de Martínez fue evidente, cuando volvía de las tandas y empezaba un bloque, porque contestaba cosas de atrás o trataba de enmendar cosas que claramente le habían marcado sus asesores. Y a mí me da la sensación... Sí, por ejemplo, esa de que la calle no había hecho propuestas. Efectivamente. Exacto. Cuando volvieron del primer corte, empezó a cargar en esa dirección Daniel Martínez. Exacto, que era algo que ya en las redes ya me había empezado a circular. Es decir, como que hubo una retroalimentación ahí que me parece que se hizo muy evidente. Y en el caso de la calle Pau me dio la sensación, pero habría que chequearlo, que también sobre el final del debate se frenó un poco. Él venía con un tono muy fuerte, agresivo, sobre todo en el segundo bloque, en el de seguridad lo noté un poco hasta agresivo, un poquitito de más en los gestos, en las actitudes. Y me da la sensación que en el bloque 3 y 4 se modera bastante, baja un poco la intensidad. También eso de que al uruguayo no le gusta mucho que el que va ganando o el que parece que va ganando también como que arrolla. Entonces me da la sensación que baja la intensidad. Pero a nivel general comparto con Fernanda que creo que en la globalidad la calle Pau sale mejor parado. La calle Pau sale mejor parado. ¿Eso quiere decir que ganó? ¿Quién gana? ¿Cómo se sabe quién gana en un debate? Depende mucho de los objetivos que uno se trase. Y ahí a mí me da la sensación que los dos cumplieron con parte de lo que, que es un poco el encare que le damos en la etapa del observador de hoy, que es que los dos cumplen con los objetivos que se plantean. Porque la calle Pau me parece que tenía una intención clara que era mostrarse como el líder de la oposición. La calle Pau no le habló a todo el electorado. La calle Pau le habló al que ya está decidido a no votar al Frente Amplio, que todas las encuestas de opinión, y ahí coinciden todas, demuestran que es la mayoría. O sea, él tiene una debilidad si va a ser presidente, que es que la coalición que arme sería con un partido nacional mucho más débil que el de hace cinco años, y mucho más débil que incluso el de pre-internas. Entonces, claramente necesita fortalecer a su partido para que en la negociación con el bloque opositor, si es presidente, pueda ser más fuerte. Y a mí me da la sensación que el objetivo buscado por la calle Pau en ese sentido del debate no fue tanto robarle votos a Martínez de gente que está en duda entre el oficialismo y la oposición, sino más que nada consolidarse como líder de la oposición. Y la ausencia del resto de los candidatos, sobre todo de Talvi y de Manini Ríos, creo que contribuye a ese objetivo de la calle Pau, entonces me parece que en ese sentido cumple. Por eso la crítica, el énfasis en la crítica, por eso no tanta necesidad de propuestas. Exacto. Me da esa sensación, que lo que quiso fue justamente marcar la crítica a los 15 años de gobierno Frente Amplista. ¿Y quién se va a ocupar entonces de capturar a los Frente Amplistas desencantados? ¿No había anoche en la calle Pau ese objetivo? ¿Daniel Martínez, por su lado, logró algo en esa materia? Yo creo que en ese sentido, Daniel Martínez, no tengo claro cuáles eran los objetivos, porque vos tenés muchos nichos de potenciales votantes. Y en el debate le estás hablando a todos o a todos los que están mirando. La mayoría de los que estaban mirando el debate son los que están informados, interesados, muchos de esos ya tienen una decisión de voto. Entonces, digamos, ¿qué objetivos cumple un debate? Bueno, en parte es reforzar la identificación y la decisión de voto de los que ya estaban adentro o casi adentro, ¿no? Alentar a las tropas, todas esas cosas que ya sabemos. ¿Cómo se convencen a los indecisos? Se los convence de muchas formas. Con propuestas, pero también me parece que fue acertado lo que hizo la calle, que de hecho hay propuestas. O sea, hay mucha crítica de que no hubo propuestas al lado de la calle, pero repasando los contenidos, sobre todo en las réplicas, aparecen medidas concretas, en particular en el segundo bloque, en lo de seguridad y convivencia ciudadana. Pero, a ver, es más fácil para la calle criticar a Martínez, porque está expuesto, porque no solo tiene que convencer a futuro, sino en algún sentido terminar de vender el paquete de los últimos 15 años. Y eso fue lo que intentó Martínez. Bueno, hicimos muchas cosas buenas. Mostró autocrítica, parcial, pero autocrítica, que ha sido como una evolución de la campaña frentista. Pero Martínez me parece que buscaba encantar o reencantar. Sí, pero también tengo la impresión de que buscaba colocarse como el experiente, ¿no? Como el que tiene formación y tiene trayectoria en gestión. Lo hablábamos con Fernando Andach, él lo señalaba más temprano, ¿no? Parece que ese también fue, ese fue claramente un objetivo de Martínez, con el cual estaba apuntando a una parte del electorado, ¿no? Estaba a una parte de los indecisos, les estaba diciendo, no se olviden que en estos 15 años se consiguió una serie de avances en este país. No alcanza, hemos cometido errores, pero queremos seguir trabajando en esta dirección y acá voy yo, me ofrezco yo, me presento yo, que soy ingeniero, que trabajé en el sector privado, que fui ministro, que fui, bueno, presidente de ANCAP, que fui intendente, mientras que del otro lado, ¿no? Bueno, hechos y no palabras. Palabras, ¿no? Palabras. Es interesante lo que comentaba Fernando Andach hoy temprano, sobre cómo eso en algún sentido desprestigia la política, ¿no? La esencia de la labor parlamentaria y demás. Pero aparte, a mí me quedaba la sensación de que estaba demasiado guionado eso, ¿no? No se lo veía que salía naturalmente. Está bien, los dos estaban guionados, los dos tenían bullet points, pero me parece que Martínez estaba mucho más ceñido a eso. Entonces las primeras veces eran hechos, no palabras. Parecía un meme, más que una cosa así sentida, ¿no? Sí, nosotros a los suscriptores les mandamos un correo, recién Fernanda decía que les mandamos demasiado mail. No, no, no. Y uno de los análisis en caliente que hacíamos anoche es que, en realidad, Martínez fue a exponer más que a debatir. Lacalle sí recogió el guante muchas veces, entró en cosas que dejaba picando el candidato oficialista y él las retomaba, digamos, pero Martínez no. Martínez le costó entrar en el juego más de debate. Y ahí me gustaría una reflexión más general también sobre el debate. He escuchado mucha cosa en estas pocas horas, digamos, pero creo que los uruguayos somos muy críticos siempre, le estamos viendo las cuestiones negativas. Pero, a ver, venimos de 25 años sin debates en serio. La verdad, a mí, como ciudadano, me gustó lo que pasó ayer. Me parece que, a ver, la elaboración y la dinámica del debate, obviamente que no podemos esperar que el primer debate fuerte, luego de tanto tiempo, sea excelente y tenga un montón de elementos. Pero me pareció, más allá de, obviamente, Martínez cometió errores, cometió furcios, pero para mí estuvo muy bueno tener a los dos principales candidatos debatiendo y creo que es algo que merece su destaque. Mientras los escucho a ustedes, voy mirando mensajes de los oyentes y, por ejemplo, Mónica de Paisandú dice que confundida estoy con relación al significado del debate, teniendo en cuenta lo que dicen los analistas. No digo que tengan que leer los programas de gobierno, pero sí, me parece, deberían discutir y mostrar cómo van a ejecutar determinadas propuestas. Y, en ese sentido, me parece que hubo diferencias entre los dos candidatos en la noche de ayer. Retomamos por acá, enseguida, la discusión. Seguimos sacándole punta al debate de anoche entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pova, el candidato del Frente Amplio y el candidato del Partido Nacional. Estamos con Fernanda Boidy, politóloga, estamos con Gonzalo Ferreira, periodista, editor, jefe del diario El Observador. Ya se va a sumar también la voz de Federico Irazábal, sociólogo, consultor en comunicación política. Mientras transcurría la tanda, yo seguía repasando lo que dicen los oyentes y hay varios que anotan, les llama la atención que se esté minimizando la falta de propuestas que hubo en el debate. ¿Habrá que elegir entonces un presidente por gestos o posturas frente a una cámara? Pregunta Agustín de Salto. Bueno, eso sería un problema si el debate fuese el único medio disponible para acceder a las propuestas partidarias. No es. Es uno más. Es novedoso, centramos mucho la atención en él porque hacía mucho que no los teníamos. En general se considera que son buenos para la democracia. Pero el debate, a ver, no solo tiene efectos positivos, o no solo cabe esperar efectos positivos. En Estados Unidos, donde más se ha estudiado los impactos de los debates, se ha establecido más o menos razonablemente que uno de los impactos que tiene es aumentar la polarización. Y bueno, eso es algo que no necesariamente es bueno para el sistema democrático. ¿Por qué? Y porque reafirma las posiciones previamente existentes. ¿Los votantes de Martínez cambiaron de parecer o iban a cambiar de parecer, salvo algún desastre que Martínez hiciera en el debate? Difícilmente. Lo mismo para los votantes de la calle POU. Entonces, si alguien verdaderamente se quiere informar en detalle de lo que pasa, de las propuestas, el camino no es el debate. El debate es una instancia más que ofrece información de ver a los candidatos en la cancha. Pero tampoco es en la cancha, porque es un debate que está guionado con temas preacordados, con bloques preestablecidos, con temas que se dejan explícitamente afuera porque pueden ser urticantes, política exterior, los primeros comentarios de periodistas y demás posteriores, a veces, bueno, faltaron temas. Sí, siempre van a faltar temas, porque es televisión y son 90 minutos y nadie, para que suceda el debate, tienen que hacerse concesiones. Nadie se va a ir a arriesgar demasiado, porque el principal objetivo del debate es no meter la pata. La crítica de que no hubo propuestas la podría llegar a entender si estuviésemos hablando de una campaña en la que los programas fuesen malos de los partidos políticos. Y me parece que no lo son. Ha habido trabajo. Hay mejores y peores propuestas. Me parece que no es el punto en cuestión. Pero hay propuestas. Es una campaña en la que, digamos, se ha debatido sobre cosas concretas. No creo que es una campaña vacía. Entonces, no se le puede pedir al debate, a 90 minutos, concuerdo con Fernanda, que ahí se traten todos los temas, que se aborden todos los asuntos. Me parece que incluso se buscó desde los dos lados, que el formato fuera por otro lado. Y la verdad fue bastante dinámico. Pero, ¿puede ser falto de profundidad? Sí, puede ser falto de profundidad. Pero no se le puede pedir a un debate, me parece, profundidad. Y ahí comparto alguna cosa que escuché, creo, algún mensaje de la audiencia más temprano que decía, para eso están las entrevistas, para eso hay otro tipo de formatos en los que sí se puede profundizar mucho más. Pero, a ver, por ejemplo, vayamos a un punto concreto. Perfecto. ¿Cómo observaron la decisión que anunció Daniel Martínez de que Gustavo Leal sea su ministro del Interior si él es electo presidente de la República? Esa fue una novedad, ese fue un golpe de efecto. Fue un golpe de efecto. Se presumía que por ahí venía la cosa después de ver a Leal pasar a formar parte activa en, no solo los cuerpos asesores, sino en la comunicación de Martínez. Lo discutimos en la última tertulia acá, en el acto del banderolazo, estaban Martínez, entre otros, pero visiblemente, y dando declaraciones y demás, estaban Martínez, Graciela Villar y Gustavo Leal. A mí me parece que se apresuró de gratis. Y me huele mucho a selección de candidato a vicepresidente. No es Martínez solo. No puede ser Martínez solo el que ponga a los miembros del gabinete cuando Martínez solo tiene muy poco apoyo, o va a tener previsiblemente muy poco apoyo parlamentario. Me parece que metió la pata ahí. Gonzalo. Yo creo que trata de blindar con esta jugada un espacio que tiene débil, el oficialismo, que es el de la seguridad, con la figura de mayor popularidad en ese ámbito, digamos. O sea, el mejor visto dentro del equipo de seguridad. Porque es verdad, la réplica de la calle fue instantánea, Leal es Bonomi, ahí estaba todo el debate, Kezman es Kezman, Bonomi es el Leal o no. Pero más allá de eso, es cierto que Leal es visto con mucha mejor imagen que todo el resto de la gestión frente amplista, diría, en los 15 años, no solamente en la gestión Bonomi. Entonces, en ese sentido, creo que es un punto para Martínez. Pero a mí me interesa, me quedé con la misma sensación, que Leal está jugando un rol en la campaña del Frente Amplio, y ayer en el debate fue evidente, que no lo puede y que no lo cumple la candidata vicepresidente. Hay algo de eso, seguramente sí. Porque Leal es, de alguna forma además, la representación de la corrección sobre la marcha, del ajuste sobre la marcha. Exacto, que es un poco también la apuesta del Frente, sobre todo en este segundo tramo de la campaña, que es defender lo bueno y hacerlo mejor. Porque si bien es cierto que Leal hace años que ocupa ese cargo en el Ministerio del Interior, y por eso la calle Pop puede decir Leal es Bonomi, también es cierto que a él le tocó protagonizar y liderar un impulso nuevo en pos de la seguridad pública, los operativos miradores, etcétera, que tienen un año y poco, y que fueron a su vez fruto de toda una discusión interna, fueron un sacudón en la política de seguridad, que en general además la oposición elogió, la oposición vio con buenos ojos. Entonces, por eso da la impresión de que Daniel Martínez lo pone en el lugar privilegiado que lo pone, y lo muestra, y se apoya en él, a efectos de reforzar ese mensaje que quiere transmitir. Sí, me gustaría hacer una aclaración sobre mis primeras palabras. Sí, a ver, comunicacionalmente probablemente sea una buena estrategia, porque es una persona que tiene buena imagen y demás. Más claro, en el momento en que aparece ya como el futuro ministro del Interior, de hecho, el propio Leal se ha encargado de decirlo en sus intervenciones públicas en los últimos días, ya la mirada sobre él es otra, ya no es un técnico respetado por todos los partidos, sino es un blanco de críticas. Entonces, comunicacionalmente, tal vez haya sido una movida interesante. El problema es que se mete en un problema político, porque para nombrar su gabinete Martínez va a necesitar, asumiendo que necesitaría apoyo de todo el Frente Amplio. Y entonces, se embretta con Leal y se embretta otra vez con el gabinete paritario, porque estamos asumiendo, en este caso, además con el gabinete paritario, que el género es un clivaje políticamente relevante. Y en un gobierno dividido, compartidos con múltiples fracciones, va a ser muy complicado. Pero yo tengo la impresión de que todo el Frente Amplio compra a Gustavo Leal como ministro del Interior. Que puede haber discrepancias o diferencias en otros asuntos eventualmente, pero en ese cargo me parece que está todo el Frente Amplio encantado. Y a mí me da la sensación que para la... Encantado como figura y como herramienta, como protagonista de campaña, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y creo que además para la designación del gabinete, de un eventual gabinete de Martínez, también, ya lo vimos como actual en la intendencia. Se basó bastante poco en cuestiones políticas. Que él le puede traer problemas, ¿no? Pero el gabinete no funciona como la intendencia. No cuidó los equilibrios. Federico, a ver, ahora que te incorporas, empecemos contigo por este punto, justamente, el nombramiento o el anuncio de Gustavo Leal como potencial ministro del Interior. Bueno, en todas las campañas es importante cuando se designa una figura. Obviamente que yo no lo quiero comparar, pero en 2004, para Vázquez fue un momento clave de la campaña cuando asegura que Astori va a ser su ministro de Economía. Bueno, hoy la seguridad es una de las preocupaciones más importantes de los uruguayos. El candidato opositor no tiene definido quién va a ser su ministro del Interior. Hay varias elucubraciones al respecto, que si va a ser del Partido Nacional, que si no, que si va a ser fulano, mengano. Acá, bueno, se pone certeza sobre un asunto. Se utiliza una figura que anoche, justamente, en la transmisión estaba conversándolo con Rafael Porsekansky y Rafael nos comentaba que ellos lo habían medido a Leal y, como decía Gonzalo recién, tiene muy buena imagen en todo el espectro político, o sea, en todo el espectro ciudadano de todos los partidos políticos y tiene esa cualidad, ¿no? Rompe un poco el binomio Jorge Vázquez-Eduardo Bonomi, la renovación y un poco la línea del frente de mejorar lo que se hizo bien hasta ahora. Ahora, dentro de lo que fue el debate, para mí fue un momento clave, fue un momento de quiebre en el rol de Martínez dentro del debate. Un Martínez que apareció achicado, dubitativo, errático en el primer bloque, a partir del anuncio de Leal, que además es la calle quien le da pie porque la calle lo menciona y Martínez recoge esa mención de la calle y dice Gustavo Leal va a ser nuestro ministro del Interior en el eventual gobierno del Frente Amplio y ahí Martínez empieza a firmarse y a agarrar mayor seguridad. Sí, sí, porque son dos golpes en uno, ¿no? Es ese el anuncio de Leal y el otro cuando le dice a la calle Pou míreme a los ojos, usted no tiene experiencia y trayectoria como para liderar en materia de seguridad pública, ¿no? Ahí gira Martínez. Gira. Al final no terminan mirándose cara a cara, pero él hace el intento, ¿no? Raro. Es como la primera vez que pasa el ataque, ¿no? Pero un recurso muy potente para un debate en el que todos esperábamos que la cosa fuera más de guante blanco, le dice, usted no tiene las condiciones para liderar en seguridad pública. Es la primera vez que Martínez se dirige directamente a la calle y lo hace duro porque la calle empieza el debate duro. Empieza atacando la credibilidad del Frente Amplio y la credibilidad de Martínez y aludiendo a una especie de multipersonalidad de Martínez, los tres Daniel Martínez, cuál de los tres es el que va a contestar ahora y qué sé yo, y Martínez quedó achicado. Termina ese debate prácticamente no como los boxeadores, ¿no? Sentado en el rincón y pidiendo, por favor, agua y la toalla. Y sale a ese segundo... Sale de la pausa con el argumento de que la calle Poussi había criticado mucho, había pegado mucho, pero no había hecho propuestas, en cambio él sí, y elige contraatacar casualmente con esta temática que venía a continuación. Pero permite quebrar el rol esperado, porque ¿cuál era el rol esperado de Martínez en este debate? El clásico del oficialista, ¿no? Defender la gestión, cuidarse de los ataques de su rival, y es un Martínez que en realidad pasa al ataque, cambia la posición, asume una estrategia ofensiva y además hacia la calle, y lo cruza directamente. Rompe también un poco ese molde que ayer cuando conversábamos en la charla que tuvimos previa al debate, de verdad yo estaba orientado a la idea de que el debate iba a ser demasiado estructurado y de que iba a haber poco intercambio. Bueno, fue un momento de intercambio, si bien dentro de lo que permitió el debate en su configuración inicial, fue un momento de quiebre o de salida del tono y del libreto. Y creo que fue eso lo que le dio a Martínez un elemento, una carta para pasar a la ofensiva, lo de Leal. Para mí fue un momento clave dentro del debate. Y es un titular además, me imagino que si esto es una declaración que se da en cualquier otro ámbito, en el diario sale en tapa prácticamente que Martínez define a Leal como su ministro de Economía. Sí, sí, seguramente. Acá teníamos el debate, pero esto es noticia de tapa. Ministro de Economía no. Después sigo con la Economía, será bueno Leal en Economía que lo estoy nombrando yo. Sí, también Martínez ahí reiterando una estrategia que se ha visto ya desde hace varias semanas, probablemente en respuesta a lo que han sido propuestas desde la oposición, marcó varias medidas concretas a tomar en seguridad. Porque ese es uno de los puntos débiles del gobierno. Y como yo decía hace un rato, Martínez estaba en desventaja o estaba muy expuesto. Porque todo lo que se le critica al gobierno se le puede criticar a Martínez. De hecho, parte de su estrategia fue criticar el gobierno blanco. Y ahí no era tan fácil, ¿no? Porque era retratar bastante al pasado. Y sí, la calle no tomó el guante. Y en algún momento dijo, bueno, las cifras serían distintas, pero no me voy a meter en esto porque vamos hacia adelante. Sí. Contratacando en materia de críticas, Daniel Martínez utilizó dos herramientas, ¿no? Una, la desacreditación de su rival, ¿no? Sí. Por su falta de experiencia, por no haber gobernado, por no haber ocupado posiciones ejecutivas, bueno, y hasta por contraste, por su profesión, ¿no? Yo soy ingeniero, etcétera, ¿no? Y por otro, la crítica estuvo puesta en los gobiernos de los partidos tradicionales, de 2005 para atrás. Y varias veces además pegó en el gobierno de la calle padre, ¿no? Exacto. Y te agrego una tercera, que en la previa lo veíamos como una posible debilidad de la calle Pou, que creo que la cuidó, pero Martínez pasó el mensaje que es la soberbia. Él dice, insistió mucho, mucho en el tema de no se puede ser soberbio, no se puede ser soberbio, no se lo dijo directamente, a diferencia de eso de los ojos, etcétera, pero lo que le estaba diciendo es esta actitud que vos estás teniendo, sobre todo en el primer bloque, muy arrolladora, es un poquitito soberbia, y creo que juega con algunos aspectos de la personalidad de la calle Pou que ha venido moderando y que ha venido cuidando y puliendo a lo largo de la campaña, pero que en un debate podían quedar expuestos y creo que ahí Martínez lo recogió. Puso varias veces ese elemento de que la soberbia es mala consejera cuando había hablado de la calle hacia una intervención anterior, se la tiró. Creo que fue una idea también como para desarmarlo, para sacarlo a la calle de la línea en la que venía y como para respirar, ¿no? Es otra vez, no quiero usar la analogía del boxeo, pero es como cuando el boxeador empieza a caminar el ring para que el otro no le pegue, ¿no? Entonces, y para tratar de tomar aire, de respirar. Después que te movieron mucho, te moves y caminas y vas para atrás para airearse. Entonces, esas jugadas, ¿no? De jugar con la psicología del rival, de hacerle ver un error que está cometiendo, es importante en este debate. Descolocar a la calle. Ahora, también ahí, en el tramo de seguridad, para mí fue el bloque más fuerte de Daniel Martínez. Fue el bloque más claro y más preparado. Incluso era el que tenía tan, tan libretado y tan marcado que en el momento que estaba enumerando determinados logros y determinadas propuestas, se le escapó un número 6 en la enumeración del punteo que tenía. Entonces, se ve que ese asunto fue clave porque obviamente es un asunto de gran preocupación. Creo que Fernanda el otro día en una de las mesas señalaba que de acuerdo al barómetro Las Américas es la seguridad el principal motivo de preocupación de los uruguayos. Y si bien, sí, la teoría política indica que no es definitorio, que probablemente hay otros temas como la economía que pesan más tal vez a la hora de definir el voto, no deja de ser relevante un anuncio de seguridad y no deja de ser relevante lo que Martínez planteó en este bloque. Sí, igual ahí yo creo que, de nuevo, viendo a quién le habla cada uno, creo que más allá de eso, la calle, comparto que fue el mejor bloque o de los mejores momentos de Martínez, pero no creo que la calle Pobo haya salido mal parado de ese bloque por sus objetivos. Porque para mí sus objetivos, insisto, eran hablarle al bloque opositor y creo que en seguridad todo el que está decidido a no votar al Frente Amplio tiene una muy mala evaluación de eso. Por más que propongan a Leal o por más que propongan a cualquier otra figura, es muy difícil desarticular esa percepción. Y el talante, ¿cómo juega o cómo jugó en el debate y en el resultado para los dos candidatos? Porque, en síntesis, la calle Pobo estuvo siempre serio, no sé si hubo alguna sonrisa del candidato del Partido Nacional, no sé. En cambio, Daniel Martínez, al revés, ¿no? Se cuidó de que la sonrisa estuviera siempre presente. Incluso cuando... Pero se notaba que se cuidaba. Incluso cuando la calle Pobo estaba pegando, ¿no? Sí, cerraba los bloques con la sonrisa tipo pasta de dientes, ¿no? Era como más... Vamos a ver ese punto y otros en el final de esta conversación. El debate de anoche, lo que dejó sus consecuencias, ese es el tema. Tengo a los oyentes muy interesados en el tema, ¿eh? Es interesante eso. Es un dato a remarcar, la enorme cantidad de mensajes, la participación, el apasionamiento también que aparece en buena parte de los correos electrónicos, los WhatsApp, los SMS. Yo les preguntaba por el talante que mostraron los dos. No sé si eso es para el análisis político o es más para Federico, que es dedicado a la comunicación. A ver, empecemos por ti, por tu opinión ahí. Bueno, los dos creo que cumplieron en buena parte sus objetivos iniciales que uno pensaría que fueron a exhibir al debate, ¿no? La calle se mostró presidenciable. La calle se mostró aplomado, sereno. Tal vez sí, ahora decíamos, ¿no? Para mi gusto, los dos fueron diferentes o fueron menos de lo que uno está acostumbrado a ver. O sea, salieron de lo que uno está acostumbrado a ver. En general, Martínez sí se mostró dubitativo, tartamudeó mucho y qué sé yo, y tuvo dificultades para exponer ideas, que es algo que estamos acostumbrados a ver, pero después corrigió en el debate. Y la calle, que tiene esa cosa política, ¿no? De familia ya prácticamente, de nacimiento, esa picardía, ese uso a veces fino, de la ironía, de tratar de sacar la situación por un lado inesperado, tuvo muy poco margen. Fue en la calle muy serio, que está bien, da con la figura de talante presidencial, pero se vio poco al Luis, al Luis de la campaña. Ese que mete frases todo el tiempo hechas, no metió ni... Ese que mete frases a veces que suenan raras, ¿no? Porque es un individuo muy montevideano, pero conoce mucho las frases características de la gente del interior para referir a determinadas situaciones, que es esa picardía que tienen muchos políticos de nuestro elenco, que ayer no se vio, tal vez por el exceso de estructura del esquema planteado en el debate, pero sí se lo vio aplomado, serio, coherente, con una línea, pero muy apegado a eso. Y a Martínez se lo vio ordenado, más sobre el final, respecto de lo que estamos acostumbrados a verlo, insisto, y se lo vio además muy entrenado. Martínez estaba como muy obediente, incluso hasta para meter las frases, hechos, no palabras, que la metió un par de veces, pero era como que tengo que meterla, la aprendí y la tengo que colocar acá en el discurso. Y se notó mucho. Estoy de acuerdo. Yo creo que la preparación, perdóname, muy corto, la preparación tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Me parece que hubo mucha preparación por parte de los dos. Se notó mucho trabajo para el debate y algunas cosas de esta preparación fueron buenas, otras resultaron un poquitito acartonadas de más. Sí, mi sensación, la tuve también en los otros debates que vimos, los de la previa a las internas, es que no sé, no sé si siempre pasa en todo el mundo o esto está pasando en Uruguay porque falta entrenamiento y los actores están adaptándose. Pero claro, que los dos llegaron como muy tensos, ¿no? Les habían cargado tanto la cabeza de indicaciones, de rumbos, de puntos que tenían que tocar, de tonos que tenían que utilizar, que estaba difícil sonar más o menos espontáneo, ¿no? Sí, estaba muy estructurado y va por ahí, siguiendo redes. Y cada uno a su vez, con esa tensión, reaccionó de maneras distintas. Tú decías, Martínez dubitativo. Más que dubitativo, yo lo que vi a Martínez fue tropezando en el libreto, ¿no? Como que él que a veces en la conversación se va por las ramas, etcétera, acá no se fue por las ramas en general, dijo las frases una atrás de la otra, como tenía que decirla, pero estaba teniendo que mantenerse en ese trillo, que para él es difícil, ¿no? Entonces, dos por tres, no le salía la palabra, no la encontraba. Es como cuando aprendés a manejar, cuando estás aprendiendo a manejar, la concentración está, cómo metés la primera, cómo metés la segunda, y te cuesta, y estás concentrado en eso y te falta ver, tal vez, cómo funciona el tránsito. Por eso la gente no aprende a manejar en la calle, sino en espacios. Está como arrancando, ¿no? Me dio esa sensación de que estaba demasiado concentrado en la mecánica y eso no le permitía despegarse. Y en ese sentido yo lo vi mucho más cómodo a la calle. En las réplicas fue mucho más, a ver, mucho más involucrado en el debate. Martínez era como que buscaba cuál de las viñetas tenía que usar en ese momento para y se notó demasiado. Cuando Martínez en el primer bloque habla de, intenta, deja como al pasar, bueno, a Macri le fue así y la calle dijo, bueno, mira, está bien, pero si vamos a empezar a asociarnos con Argentina, yo perfectamente podría asociarnos a ustedes con los K y prefiero no ir por ese camino. Y hubo mucho más respuestas de ese tipo. Incluso en relación a la denominación de Leal dijo, bueno, yo no me voy a meter con el técnico, pero más preocupado me quedo. Estuvo mucho más involucrado en el debate. Fue más debate que exposición. Fue más debate y ahí se lo vio más cómodo. Pero le faltó a la calle una cosa que él tiene que es esa frescura, esa espontaneidad para la picardía que acá no salió que, bueno, está bien por el contexto, pero usando la analogía buena de Fernanda de aprender a manejar también, nadie aprende a manejar en un Rolls Royce ni en un Mercedes en su último modelo. Y esto había una presión. La calle ha manejado otros autos antes. Claro, pero además había una presión tal porque esto era histórico, porque esto era 25 años después que, bueno, estaba todo el mundo pisando sobre un hielo finito, ¿no? Viendo, bueno, dónde no pisar para caer. Ese factor pesa. Yo te la regalo. Estar ahí en un evento que tuvo un puntaje de rating muy bueno, muy alto, mucha expectativa, está difícil. No, una cuestión que en la previa pensé que iba a tener un poco más de fuerza, sobre todo en la argumentación del oficialismo, era la apelación a lo sentimental, que la tuvo. pero si uno ve la campaña, sobre todo en las últimas semanas del Frente Amplio, a lo que más apuntado es al sentimiento, los banderolazos, la mística, el recuperar eso, creo que Martínez apeló a eso en buena medida, pero tal vez por ese mismo acartonamiento creo que podía esperar un poquitito más de energía en ese punto. Creo que apeló más al miedo que a la mística, a perderlo conquistado, cuando en el mensaje final le habló a los jóvenes, que les dijo pregúntenle a sus padres lo que era esto antes, jugó mucho con el factor miedo. Fue más al cuco y al miedo que al despertar ese sentimiento, que creo que en parte fue lo que también en la elección pasada terminó, o por lo menos muchos visualizan que terminó inclinando la balanza a favor del frente en ese empujón final. Creo que hubo dos cosas hace cinco años, una era esa, la otra era la falta de experiencia de la calle Pou, y creo que a las dos está apelando el frente ahora en este tramo. Sí, alguien en Twitter ponía antes de empezar el debate y tomé la cita textual porque me pareció muy indicativa. No quiero ver el debate porque tengo miedo de que Martínez me convenza de no votar a Martínez. Es el único que lo puede hacer. Es decir, ese temor a la derrapada, al papelonazo. Y creo que eso en parte explica lo duro que los vimos a los dos, aunque con diferencias, en el debate. El potencial destructivo de un debate es grande, el potencial constructivo no tanto. O sea, ¿qué tanto pueden ganar? Y en los márgenes, sí, ganan Momentum, se está hablando de la denominación del futuro ministro del Interior y demás, pero una metida de pata grande sí se puede amplificar y eso salvaron los dos. O sea, el examen lo salvaron, después el matiz de la nota es otra cosa. Para el frente es más crítico en el momento en el que está, sobre todo en intención de voto, que está en ese va y ven del umbral de, bueno, si supera el 40%, hay chances en una segunda vuelta y si no lo supera está prácticamente que he perdido el partido, lo que un debate pueda sumar en términos de votos que coincido es poco, el poder de convencimiento que tiene el debate es más bien de reforzar a los que ya están convencidos. Ayer uno miraba las redes después del debate y era, todos los frenteamplistas decían ganó Martínez y todos los blancos decían, o de la oposición decían ganó la calle. No vas a encontrar a nadie, digamos, de la oposición que diga que Martínez Nadie que se cambió de bando después del debate. Y mucho menos nadie que vaya a decir, ah, bueno, hoy acabo de definir mi voto, primero porque estamos a un mes de las elecciones y esto fue más o menos sobre una línea esperada, pero en el caso del frente, sí, sumar cualquier votito en este sentido es importante, suma, acumula mucho más críticamente que para el partido nacional, que tiene que llegar segundo, pero con menos presión de alcanzar un número. Pero cuántos votos es muy importante para el partido nacional para cómo establece la coalición. Yo creo que todos están peleando el voto a voto. Sí, para establecer la coalición pero no sé si para ganar la elección. Para gobernar. Para gobernar, sí, pero no para ganar. El partido nacional podría tener una coalición muy afinada desde el punto de vista político con mucho acuerdo entre los miembros de esa coalición y perder la elección. El problema es que el frente necesita, insisto, estar un poquito por encima del 40% para que la suma de los votos del partido nacional y del partido colorado y de Cabildo Abierto no sea tan amplia como para que en la segunda vuelta le haga perder la elección. Un logro adicional de la calle POU que mencionamos muy al pasar y que quería resaltar es que creo que logró en ese objetivo de mostrarse como el uno de la oposición no le permitió a Martínez salir de la defensa del gobierno. Lo llevó mucho al terreno de tener que estar defendiendo el gobierno y no pasar a esa segunda parte de su eslogan que es hacerlo mejor. Creo que se quedó corto en eso y creo que ahí hubo mérito de la calle que lo llevó en el ataque constante al gobierno a tener que defender el gobierno. Del lado de Martínez algo ustedes mencionaron. Mi impresión fue que a los frenteamplistas que dudaban de Martínez los convenció más como que jugó un papel más a la altura de las expectativas y tengo la impresión de que eso a su vez el frente lo va a reforzar. Si miramos lo que hizo anoche el frente en redes sociales trabajó con bastante agilidad con imágenes tomadas del debate siempre eligiendo muy bien digamos la postura de Martínez el gesto de Martínez la actitud de Martínez acompañado de alguna de las frases de algunos de los anuncios de algunos de los planteos me dará la impresión de que ahora empieza otra etapa de los dos lados pero en especial diría de Martínez que es aprovechar el debate para para la comunicación que viene a continuación eligiendo lo acercó a un modelo muy exitoso para el frente que es el modelo Tabaré Vázquez el inicio de ayer del discurso de Martínez o sea de la intervención en el debate es Tabaré Vázquez es el uruguayos y uruguayas aplomado sereno después por supuesto que tartamudea duda etcétera pero en esa posición tranquilo firme que tenía Vázquez de más aplomo en televisión le falta capaz ese componente evangélico que le indigan muchas veces a Vázquez de caminar el escenario y de moverse pero claro hay años de experiencia de calle de otras situaciones que por supuesto Martínez no tiene casi casi se nos fue el tiempo pero voy a un mensaje de los muchos que han llegado y que he logrado retener mientras los escuchaba a ustedes Álvaro dice la estructura rígida esa que apareció recién en los comentarios se notaba en todos los periodistas el escenario hasta los cortes la forma que se iba a los cortes todo demasiado acartonado y está bueno ese marco darle marco porque recién nos deteníamos en cómo tuvieron que manejarse los dos candidatos ahora todo el aparato era era absolutamente cerrado yo dentro de todos los modelos posibles que existen para los debates creo que este desaprovecha el consenso que hubo que eso sí es destacable y es realmente interesante entre el periodismo entre los medios se pusieron los medios todos de acuerdo para enviar representantes de sus planteles periodísticos de primer nivel había periodistas de primera línea y el rol prácticamente era presentar a los participantes del debate a mí me hubiese gustado sinceramente y esto ya más como ciudadano tener un debate donde hubiese habido un bloque expositivo de cada uno de ellos me gusta lo de la réplica y la contrarréplica pero también me gustaría que cada uno de los periodistas que estaba sentado ahí podía haber hecho una pregunta porque eso saca a los participantes del libreto es decir los participantes cuando uno le dice bueno venga siente parece acá en el atril y hable de futuro de desarrollo humano de lo que fuese bueno el que domina el discurso es el político el participante del debate ahora pone un periodista y que pinche en ese momento además y que los mueva ahí la información que hemos publicado es que los que se pusieron muy rígidos en eso fueron los comandos claro los comandos no aceptaron ningún tipo de innovación o sea no de innovación ningún tipo de dinámica más desestructurada o más arriesgada sino que bueno a ver también venimos de 25 años sin debate tenían un poder en cierta medida de decir se hace con estas reglas o no se hace y lo que pasó en la previa es que hubo un acuerdo muy fuerte la alianza entre el comando de Martínez y el comando de la calle Pau fue muy fuerte cerrada para lograr un debate con esta estructura entonces claro estoy de acuerdo con el diagnóstico y creo que el problema de fondo es ese es que los comandos fueron inflexibles en eso incluso quisieron ir más allá de lo que después sucedió quisieron cambiar director de cámaras quisieron hacer cosas que eran como mucho más complicadas Fernanda Boyd Gonzalo Ferreira Federico Irasábal gracias por acompañarnos esta mañana en este abordaje uno más de los que estamos incluyendo hoy en el programa sobre el debate de ayer un gusto como siempre hasta la próxima hasta la próxima